buenas y saludos hoy vamos a ver un pequeño duelo de mini titanes con el rifle da 1880 versus este tronco grueso de bambú seco para recordarles el bambú es el acero de la naturaleza por lo tanto no va a ser un objetivo fácil vamos a ver si soy capaz de atravesarlo con los diabolos en este caso pues vamos a usar diabolos expander de energía no vamos a los normales vamos a los diabolos que pegan más duro que tienen bastante energía el impacto entonces nos preparamos vamos a enviarle vamos a empezar primero metiéndole varios bombazos a ver si logramos atravesar el bambú para probar la efectividad de estas armas pues comparándola con el valor con la que la adquirí porque es el arma más barata que hay entonces vamos a ver muy bien desde acá se puede ver bien perfectamente hasta un ciego le puede echar el ojo logramos atravesar la capa del bambú la verdad no creo que lo hayamos atravesado lado a lado porque el bambú es bastante fuerte pero vamos a intentar otros tiros muy bien hay que hasta el diablo siempre hay que asegurarse cuando se carga diablo por diablo que el diablo esté perfectamente puesto vamos a bombiarlo un par de bombazos muy bien el objetivo este experimento es primero darle de a 8 a 7 bombazos más o menos pues para ver el efecto del arma contra el bambú y después vamos a darle nada más de a 1 a 3 bombazos para ver la potencia del rifle dependiendo de cada bombazo muy bien ahí se puede ver que lo atravesamos perfectamente excelente ahora damas y caballeros preparamos el otro listo preparamos para cargar en caliente bien dicho bien tengo que asegurarme que no se me vaya a meter mal el diábolo muy bien ahí está perfectamente derecho así es como tiene que quedar ojo tienen que tener mucho cuidado cuando cargan esta arma con diabolos porque la pueden le pueden atascar el cañón o la pueden dañar si lo cargan mal muy bien vamos a darle con un bombazo como me lo supuse ni siquiera le hice un rasguño al bambú ya que este rifle es de bombeo como su nombre lo dice hasta en inglés se dice igual y lo entiende uno en chino también entonces dependiendo de los bombazos es la fuerza que sale el diábolo o el proyectil o el balí vamos a meterle esta vez uno dos tres bombazos a ver si podemos atravesarlo muy bien excelente nada mal con tres bombazos no fue mucho pero logramos como que atravesar la primera capa al bambú excelente ahora vamos a darle con 10 bombazos ese rifle en particular se pueden meter hasta 15 bombazos pero la verdad no quiero como fatigarlo tanto entonces tres cuatro cinco seis siete entre más bombazos se le meta más duro de cargar ocho claro está por la energía que se le acumula en la bomba nueve muy bien una de dos o conté malo pero bueno seis para de arriba listo tal vez con esta si le logré atravesarlo de lado a lado tal vez la verdad no se promete nada así como un político en campaña entonces vamos a ver si lo logramos o no muy bien muy bien y el número de ganador fue bueno los primeros impactos esos impactos son de tres a ocho bombazos más o menos logramos atravesarlo el de el de un bombazo ni siquiera le hice un rasguño como les había dicho el diablo reboto de milagro no me dio en la cara muy bien este es el décimo bombazo vamos a ver vamos a ver tal vez no creo que lo haya atravesado pero el diabolo le pegó con fuerza y se puede ver no sé si lo atravesó o solamente fue el golpe del impacto no estoy bastante seguro porque no soy experto en eso pero como pueden ver el resto de los bombazos no le hicieron nada excepto el de nueve a diez bombazos supuestamente entonces pues contra un bambú que es una madera dura es un árbol duro el rifle de daishin dio un muy buen resultado a pesar de que su precio estimado está entre 50 dólares que es muy barato es el más económico de todos y está hecho en china pero ha resultado ser un muy buen rifle lo recomiendo bastante para los novatos espero les haya gustado el vídeo me regalen un like y lo compartan gracias gracias